Es miércoles 15 del 2021, estoy aquí en mi trabajo, yo salí de mi casa a las 4 de la mañana, gracias a Dios llegué bien, pero aquí no he hecho videos porque he estado ocupado con mi familia, desde ese accidente que tuve, que acá me salvé porque Dios es grande, mi padre es sol, mi espada me cuida, mi madre de naturaleza con sus brazos me salvó ese día, y yo creo que el sol es nuestro padre y la naturaleza es nuestra madre, ella estuvo ahí para salvarme ese día y si no hubiera hecho eso, ese carro que me echó encima era mi muerte, pero yo me lo quité de encima, no sé, Dios me ayudó, mi padre sol estaba mirando y todo eso, yo creo en la naturaleza, en mi padre sol, yo sé que la iglesia nos mintió, el coronavirus, la corona del rey, aquí en mi cabeza es prueba de que coronavirus, estamos descolonizados por ellos, y no nos quieren dejar libres, por eso nos echaron el corona, y la corona del rey, y Telemundo miente, univisionmente, a mí solamente las redes sociales me han escuchado, me han servido para informarme mejor, bien informado, estás más educado, yo no le falta respeto a ninguno aquí en el trabajo, ellos todos me conocen, yo trabajo con blancos, negros, asiáticos, latinos, mexicanos, como nos quieran llamar, somos mayoría mexicanos de México, porque somos la frontera, y siempre hemos estado aquí, pero ellos no quieren decir eso, es pura mentira, la historia, la escuela me mintió, la religión me mintió, a mí como indígena, pero yo ya entendí todo eso, y llegó la era digital, y todo el mundo se va a dar cuenta, de como el papa miente, la religión, los católicos, no nos dicen, como nos impusieron a nuestra raza, el catolicismo, a nuestros ancestros, eso es mentira, la escuela tiene que explicar eso, Telemundo nunca, nunca ha hecho un documental, como les impusieron el catolicismo a nuestros ancestros, y yo no digo cosas que no son mentiras, son cosas ciertas, y amo a todos, y los blancos, y los negros, y todos saben eso, también yo lo sé, que no es difícil de entender, no más de ver la social media, pero la televisión nos ha mentido, la religión, todos trabajan juntos, y aquí voy a estar en Virginia, pero esta vez que me pasó ese accidente, ando con mucho cuidado, y si me pasa algo, tienen que investigar, porque esa vez nomás se fue, perdí el carro, mi carro tengo, apenas conseguí mi carregue mi carro, y este, mira, este es mi carro, ahora, traigo ahí, lo que significa eso, saben quién es el indio, y el indio, aquí en América, desde aquí hasta norte a sur, somos indígenas, muchos, sangre de aquí, nativa, y yo, yo soy nativo, porque aquí nací, y de norte a sur, no está lejos, yo represento al águila, y soy el mexicano, y ustedes saben la historia de México,